EVOLUTION VEN CLARIDAD, QUÉDATE Y NO VUELVAS A ESCAPAR NO TE LLEVES EL SOL Y NO QUIERO RECORDAR SU FIGURA, SU VOS Y LA NOCHE QUE PASÓ COMO AYER, COMO HOY QUE VUELVA A SU ESCLAVITUD QUE VUELVA A SU ESCLAVITUD SÍ, 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 SÍ VEN CLARIDAD LLEGA YA, TRÁGATE A LA OSCURIDAD LLEGA YA, POR ALLÁ, QUE SOÑAR ME VA A MATAR BASTA YA DE ESPERAR, DE LA MISMA FORMA SI NECESITO TU LUZ, QUE VUELVA A SU ESCLAVITUD QUE VUELVA A SU ESCLAVITUD COMO VENDO EL CIELO DE AZUL ME SIENTO UN POCO MEJOR, MEJOR LLEGA MI VENTANA DE LUZ SE DESTIBUCA SU AMOR, SU AMOR EN LA PENUMBRA Y EN EL MIEDO LLEGA A QUEBRARME LA RAZÓN ESTA SOLO, SOLEDAD Y SILENCIO NOMÁS, REGRESA CLARIDAD NOMÁS, REGRESA CLARIDAD LLEGA YA, POR ALLÁ, QUE SOÑAR ME VA A MATAR BASTA YA DE ESPERAR, DE LA MISMA FORMA SI NECESITO TU LUZ, QUE VUELVA A SU ESCLAVITUD VUELVA A SU ESCLAVITUD VUELVA A SU ESCLAVITUD NOMÁS, REGRESA CLARIDAD VUELVA A SU ESCLAVITUD VUELVA A SU ESCLAVITUD VUELVA A SU ESCLAVITUD Y de su esclavitud Evolution